Música Música Hoy ya no siento el dolor Que un día me causó la vida Después de tanto vivir De tanto sufrir Volvió a renacer Esa linda ilusión Estaba perdida Música Por eso vivo feliz Y no comprendo A la gente Música Esos que dicen sufrir Se quegan por todo Viven amargados Son muy infelices Y pobres de mente Música La vida es muy corta Tenemos que aprovecharla Después de la tempestad Regresa la luz La paz a mi alma La vida es muy corta Tenemos que aprovecharla Después de la tempestad Regresa la luz La paz de mi alma Música Música Por eso vivo feliz Música Y no comprendo a la gente Música Esos que dicen sufrir Se quegan por todo Viven amargados Son muy infelices Música Música La vida es muy corta Tenemos que aprovecharla Después de la tempestad Regresa la luz La paz de mi alma Música Música Música